Integrantes del Comité de Asesoramiento Especializado en Salud, integrado por los mejores epidemiólogos y expertos en salud pública y privada de Yucatán, coincidieron en que la gente ha relajado las medidas sanitarias y de higiene básica, por lo que hicieron un llamado a los yucatecos a intensificarlas para disminuir el número de contagios del coronavirus. Entre los planteamientos hechos, los especialistas en salud recomendaron que ante los tres meses de confinamiento por los que han pasado la población, es importante que a la gente se le deje salir a los lugares públicos abiertos al aire libre, porque eso ayuda a su salud mental, pues han acumulado mucho estrés, por lo que hacer ejercicio, trotar o caminar les ayudaría bastante, pero manteniendo las medidas básicas de prevención e higiene. También mencionaron que las actividades en el mar, por ser el aire libre y por la salinidad misma del mar, son de bajo riesgo. De manera específica, precisaron que la posibilidad de que las personas acudan a los espacios al aire libre no significa que puedan llevar a cabo reuniones o aglomeraciones en ellos, por lo que pidieron que áreas como los de juegos infantiles se mantengan restringidas y encintadas para evitar que sirva como punto de reunión. También los expertos solicitaron que se intensifique la presencia de retenes policíacos, en donde los agentes informen a los ciudadanos sobre las medidas sanitarias dispuestas, como el uso obligatorio del cubrebocas. El titular de la Secretaría de Salud, Mauricio Sauri Vivas, señaló que a pesar de comentarios e información falsa que ha circulado en redes sociales en el Estado, por el momento se cuenta con capacidad hospitalaria y aunado a ello, se tienen programadas más reconversiones en todos los hospitales del Estado, con las cuales se irían adaptando y equipando espacios exclusivos para la atención de personas con este padecimiento, de acuerdo con la necesidad y ritmo que se vaya requiriendo, no tu visión.